...de Madrid se estrenaba una zarzuela cómica moderna, Yola. Yola fue uno de los mayores éxitos de los años 40 y marcó un nuevo estilo dentro del género de la revista. Yo no sé si las damas a ustedes de cabeza les hacen andar como a mí cuando siento el contacto de unos labios que saben besar. Imagínense todos, señores, el tormento que debe de ser, debe estar como yo noche y día, diez minutos con cada mujer. Lo mismo me da, si camina bien o mal, con tal de que bese bien, lo mismo me da. Y ese ingenuo honor se ha nacido en un penal, con tal de que bese bien, lo mismo me da. Librense de tan terrible enfermedad, porque yo he desistido de curar. Volveré de seguir en este plan, pero si me besan bien, lo mismo me da. Lo mismo me da, si camina bien o mal, con tal de que bese bien, lo mismo me da. Si es un ingenuo honor, que ha nacido en un penal, con tal de que bese bien, lo mismo me da. Y ese ingenuo honor se ha nacido en un penal, con tal de que bese bien, lo mismo me da. ¡Gracias! ¡Gracias!